Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, del orden y la ley, asesinos, a sueldo, abuso de poder Claro que siempre pueden contar contigo Intenta ser siempre el perrito más fiel Que no piensen que hay algo que no va a saber Ladra, perro, ladra, capta su atención Y sigue sembrando odio a tu alrededor Sigue sembrando odio, sigue sembrando record Déjanos aún más claro que solo hay una solución Banditos, asesinos, perros del estado De corazón ladrido, sois unos bastardos Siento de dolor al corazón Odio a su infructación Algo que me quema la piel Cuando tu cara de cerro Tengo que ver, perro de la ley ¡Suscríbete al canal! Banditos, asesinos, perros del estado De corazón ladrido, sois unos bastardos Vuestra rabia contra vuestra esparra ¡Ai, i, 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 i Vuestra frustración, nuestra victoria ¡Ai, i, 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 i Quien dir que el miedo desaparece ¡Ai, i, 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 i Yo sé mal que su palito crece ¡Ai, i, 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 i ¡Ai, i, 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 i ! ¡Ai, i, 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 iEE! Nuestra rabia contra vuestras esparra ¡Ai, i, 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 i Nuestra frustración, nuestra victoria ¡Ai, i, 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 i Exosa y campiédos, desahoreces ¡Ai, i, 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 i ¡Sos inevitable su 우리는 그것овых respectivos! ¡Ai, i, 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 i ¡SUSCRÍBETE!